Así está Palermo, sigue Palermo, Bataglia, Riquelme, Bataglia, Ibarra, toquetea Boca señores, pasa el tiempo y Boca va, Ibarra, Riquelme, Riquelme, gol, 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 de Boca, es el genio del fútbol argentino, que no le parezca exagerado, este es Riquelme, el mejor de la Copa Libertadores, es Riquelme, lo tiene Boca y es Riquelme, señoras y señores, Boca campeón de la Copa Libertadores de América, perdón, es cierto, 24 minutos del segundo tiempo, Boca 1, gremio 0, Riquelme lo hizo.